El Fondo Monetario Internacional ha mejorado ligeramente su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2,5% para el 2022, en medio de una gran incertidumbre debido a las ondas sísmicas provocadas por la guerra en Ucrania. Se prevé que el crecimiento general de la región se modere a 2,5% durante el 2022 y el 2023, una cifra que representa una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto a las previsiones de enero para este año, afirma el FMI en sus últimos pronósticos para el 2022. El organismo hace hincapié en que la situación internacional variable genera que las previsiones sean aún más inciertas de lo habitual. América Latina y el Caribe tienen menos vínculos directos con Europa que otras regiones, pero aún así se verá afectada por la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias, advierte la entidad financiera. Incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, la inflación había aumentado en muchas economías debido al incremento de los precios de las materias primas y los desequilibrios de ofertas y demanda inducidos por la pandemia. Algunos bancos centrales de los mercados emergentes, como los de América Latina ya estaban bajo presión antes de la guerra. La escasez de suministros provocados por la guerra amplificará en gran medida esas presiones, en particular a través de aumentos en el precio de la energía, los metales y los alimentos alerta. En mercados emergentes y en las economías en desarrollo, el incremento en los precios de los alimentos y los combustibles podrían aumentar significativamente el riesgo de disturbios sociales, advierten los autores del informe.